Muy buenas gente, aquí vamos a continuar con la segunda parte del video anterior en donde veremos algunas configuraciones básicas de la plataforma Fightcade específicamente solamente los mandos, algunas opciones de video y como mandar un desafío a otra persona para que puedan jugar ambos bien, vamos a entrar a la plataforma y bueno, como vimos en el video anterior, pues aquí tenemos nuestros juegos en este caso yo agregué Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2 y Ultimate Mortal Kombat 3 vamos a hacerlo con el Mortal Kombat 2 y todo esto aplica para todos los juegos, para todos los demás juegos excepto los de Super Nintendo y Mega Drive que sí necesitan una configuración más específica pero bueno, por ahora vamos a hacerlo con los Mortal Kombat Arcade y bien, a ver, primero que nada vamos a testearlo vamos a abrirlo bien aquí en las pestañas para poder configurar el mando, el teclado o con lo que vayan a jugar vamos a ir a la pestaña Input y enseguida vamos a ir a esta primera opción aquí es donde van a configurar los botones por ejemplo, para la moneda yo voy a poner la tecla 3 el estar lo dejaré en 1 este es para la palanca o ir hacia arriba arriba, abajo, izquierda, derecha puño grande bloqueo patada alta puño chico patada chica el segundo bloqueo el segundo player no nos importa por ahora ah, también para que no tenga ningún problema yo también configuraría la parte del volumen como yo ya tengo utilizada la tecla W y bueno, aquí también la tecla Q no me parece correcto que esté por aquí entonces voy a ponerlo con el número 9 número 8 pero bueno, ustedes podrán pondrán lo que ustedes consideren y bueno, le damos a OK y bueno, ahora vamos a la opción de video si bueno, para quitar las, este, esas líneas que se ven en la pantalla las skylines pues, este, simplemente vamos a quitarlas y bueno, se ve, se aprecia un poco mejor pero sin embargo se sigue viendo muy pixeleado esa opción esa opción simplemente la quitamos poniendo en lineal en vez de point y bueno, ya se verá mucho, a mi ver, mucho mejor sin embargo, si ven que su computadora empieza a darles como problemas de delay, de lag o o en general algún problema de rendimiento pues simplemente déjenlo como está para que no tengan ningún problema pero si no sucede eso pueden dejarlo como les acabo de mostrar bien para jugar con otras personas del lado derecho vas a tener a todas las personas disponibles en la sala siendo en esta parte looking to play las personas que están disponibles aquí playing las personas que están jugando y aquí las personas que no por el momento no se encuentran disponibles del lado izquierdo este, vas a encontrar tu perfil por así decirlo en donde puedes ponerte como ausente o sea, no disponible y como disponible yo ahorita me encuentro como no disponible pero vamos a hacer una prueba vamos a poner como disponible ya está, aquí estoy y vamos a tratar de mandar algún desafío a alguna persona a ver esta persona de República Dominicana vamos a ver si acepta simplemente van a al perfil de la bueno al nick de la persona y hacen clic derecho y mandan el desafío por este botón challenge vamos a ver si acepta también voy a mandársela a él por si no me acepta el otro que parece que ya les envió el desafío simplemente pues hay que esperar si es que acepten verdad desde luego pero vamos a ver otro juego vamos a ver otro juego la inmortal 1 a ver quién se encuentra por aquí vamos a enviar un desafío a él a ver si acepta o a este o a este el que acepte el primero que acepte no importa en Mortal Kombat 1 vamos a ver si algún de no de Brasil me acepta alguna pelea alguna pelea aceptó alguien quién fue ok aquí permitir acceso no importa permitir acceso y ya conectamos con el amigo chino no sé no sé qué hizo este chico pero me voy a salir porque no sé le pico al F2 al Deep Switch y me imagino que no sabe cómo salirse entonces vamos a enviar el otro desafío bueno antes de eso vamos a configurarlo también los mandos para este juego ok listo está configurado bueno aquí me enviaron un desafío voy a aceptarlo con M. Ángel López de Argentina y vamos a ver qué tal aquí se ven los nombres él es el player 1 yo soy el player 2 la verdad es que no soy muy bueno en Mortal Kombat Ultimate pero vamos a ver eso es para que ustedes vean con M. Ángel López ¡Suscríbete al canal! 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 Bien Uh, fatality Bueno Ya nada más era para probar Vámonos Por si se escribe Dentro del juego, escriben con la tecla T Ok En el chat, con esto activa en el chat Y bueno Pues creo que Así es como se juega Si encuentran sus rivales Les mandan desafío O ellos les envían desafío a ustedes Pero recuerden estar siempre en online No en away Bueno, creo que esto Creo que eso es todo lo básico Lo muy muy básico Después podemos hacer otro video Metiéndonos a profundidad en las opciones Pero creo que por ahora Así está bien Con esto es suficiente Para que empiecen a jugar Y bueno Este, pues me despido Si les gustó el video Cualquier duda Sugerencia Aclaración Este En la caja de comentarios Y bueno Nos estamos viendo en la siguiente Y bueno Anteriores